Pero después la espectacular forma en la que termina cerrando lo complicaría mucho llegar hasta esa zona. Arranca Canadá, Buchanan bien abierto y van con él, recibe pegadito la línea de banda y encala, mete bicicleta, va a llegar alguien en el fondo, entra al área Buchanan, Buchanan al centro, rebote, gol de Canadá. Gol, gol de Canadá, Jonathan Osorio, Buchanan se metió hasta la cocina, llegó a línea de fondo, metió centro y Osorio de final 19. Canadá le ha dado la vuelta, 2 a 1 a Martinica, Méndez. Sí, no tiene cómo competir Romario, es superado con facilidad, o sea, ni siquiera hablamos de que tendría Buchanan que encarar, buscar algún recorte, alguna finta, no, simplemente adelanta la pelota y con su mayor potencia, con la velocidad fácilmente se deshace de la marca de Romario, nadie le ayuda en alguna cobertura lateral, llega hasta la línea de fondo, mete una diagonal retrasada y Osorio sabe colocarse perfectamente a primer posto, solamente remata suave al palo más lejano del guardamete y así Canadá en tan solo 4 minutos ya le dio la vuelta.